Y desde la calle San Miguel, en Los Guaricanos, nos hacen la siguiente denuncia y se trata de aguas que se encuentran aposadas en algunas partes y esto genera mosquitos que pueden causar la transmisión del dengue y otras enfermedades, por lo que solicitan la intervención de las autoridades pertinentes, ya que aseguran que las autoridades responsables dicen que van a arreglar esta problemática, sin embargo, no lo hacen. Mira, esto va para N7, miren como hay una laguna aquí de agua, aquí están los macos, los mosquitos, que están matando a los muchachos del dengue, y estamos cansados de hablar con esta gente, que nos resuelvan este problema, y no lo resuelven.